El combate de la oración. Aunque la oración es, como decía Santa Teresa, tratar de amistad con quien sabemos nos ama, también es un verdadero combate, pues en la mayoría de las situaciones requiere lucha. Lucha en primer lugar contra uno mismo, contra la pereza, contra la concupiscencia y lucha también contra las tentaciones del demonio. Por eso vamos a estudiar las dificultades que podemos encontrar y la actitud que conviene tener para afrontarlas. Los obstáculos y objeciones para la oración. En el combate de la oración debemos hacer frente a nosotros mismos, pero también a conceptos erróneos sobre la oración que aparecen a nuestro alrededor. La oración no es una simple operación psicológica, ni consiste en un esfuerzo de concentración para llegar a un vacío mental. Tampoco se reduce a palabras rituales. No debemos identificarla con algo al margen o incompatible con nuestra actividad diaria. Y ante la tentación del desaliento por nuestra fragilidad, debemos considerar que la oración no procede sólo de nosotros, sino principalmente del Espíritu Santo. También debemos hacer frente a mentalidades de este mundo que nos invaden si no vigilamos. Buscar sólo lo científico o lo que resulta práctico, lo que nos parece confortable o apetecible. Y tenemos el peligro grande de dejarnos llevar por el activismo. Entonces se corre el riesgo de considerar la oración como un escape de los problemas. Por último, debemos hacer frente también a lo que percibimos como fracasos en la oración. El desaliento ante la sequedad, la tristeza ante las exigencias de una entrega mayor que descubrimos que Dios nos pide, la decepción al no ver en la oración lo que esperábamos según nuestro criterio, e incluso el orgullo herido al descubrir que somos pecadores. Nos preguntamos entonces, ¿para qué orar? Y en respuesta debemos seguir luchando con humildad. La necesidad de una humilde vigilancia del corazón. En primer lugar, frente a las dificultades de la oración. La dificultad habitual de la oración es la distracción. Y esto es así tanto en la oración vocal, personal o litúrgica, como en la meditación y en la oración contemplativa. No debemos salir a su caza, es decir, a perseguir las distracciones, porque eso sería caer en sus redes. Cuando tengamos alguna distracción, basta con volver a nuestro corazón. Incluso me atreveré a decir que la distracción puede ayudarnos en la oración, ya que nos descubre aquello a lo que se encuentra apegado nuestro corazón. Es algo parecido a lo que nos sugería San Agustín para combatir los juicios temerarios que a veces formulamos. Procurad adquirir las virtudes que creéis que faltan en vuestros hermanos, y ya no veréis sus defectos, porque no los tendréis vosotros. También debemos vigilar contra el yo posesivo, pues es a Dios a quien hay que buscar en la oración. Por eso, aunque hay que hablarle de nosotros, no es tan importante lo que yo le diga como lo que él me sugiera en el fondo del alma. Otra dificultad para quienes quieren sinceramente orar es la sequedad. En esas circunstancias no encontramos gusto por los pensamientos, recuerdos y sentimientos, incluso espirituales. Pero es entonces cuando la fe es más pura. No olvidemos lo que el Señor repetía, que el grano de trigo ha de morir para dar fruto. Otras veces la sequedad se debe a falta de raíz. Entonces no encontraremos el éxito en el combate sin una mayor conversión. Además de las dificultades de la oración, nuestro corazón debe permanecer vigilante frente a las tentaciones. La tentación más frecuente y también la más oculta es la falta de fe, que no se manifiesta tanto porque nos declaremos incrédulos, como porque, cuando empecemos a orar, admitamos como prioritarios mil trabajos que nos vienen entonces a la memoria. Debemos clarificar las preferencias. El Señor nos enseñó de forma contundente, sin eme mil potestis facere, sin mí no podéis hacer nada. Y también reprendió cariñosamente a Marta cuando se afanaba, agobiada en las tareas de la casa, mientras su hermana María permanecía absorta, sentada a los pies del Señor, escuchando sus palabras. Marta, Marta, te preocupas e inquietas por muchas cosas, y sólo una es necesaria. Otra tentación a la que se llega por la presunción es la acedía. Esta es una aspereza o desabrimiento causados por la pereza, el relajamiento de la lucha ascética o el descuido del corazón. Ya lo avisó el Señor a los apóstoles que se dormían en la oración de Getsemaní. Velad y orad para no caer en la tentación, pues el espíritu está pronto, pero la carne es débil. Por eso, sin extrañarnos por nuestras miserias, con humildad, debemos tener una mayor confianza en Dios y permanecer constantes en la lucha. La confianza filial en la oración. La confianza filial se prueba en la tribulación. Algunas personas dejan de rezar porque piensan que su oración no es escuchada. A este respecto se plantean dos cuestiones. La primera, ¿por qué la oración de petición que he hecho no ha sido escuchada? Debemos reconocer con humildad que en muchos casos pedimos sin pensar si esa oración que hacemos agrada a Dios. Por otra parte, está claro que Dios sabe lo que necesitamos antes de pedírselo, pero espera a que se lo pidamos porque la dignidad de sus hijos está en su libertad. El apóstol Santiago responde en su epístola a esa queja por la oración no escuchada. No tenéis porque no pedís, pedís y no obtenéis porque pedís mal, para derrochar en vuestros placeres. La segunda cuestión es, ¿cómo nuestra oración es escuchada o eficaz? En primer lugar, no podemos perder de vista que la oración cristiana coopera con la providencia de Dios. Además, como nos enseña el catecismo, la transformación del corazón que ora es la primera respuesta a nuestra petición. Y sabemos que Jesucristo es modelo de oración. Él ora en nosotros y con nosotros. Y también ora por nosotros, pues todas nuestras peticiones han sido recogidas en sus palabras en la cruz. Por último, conviene insistir en que debemos perseverar en este combate de la oración. Perseverar en el amor. Pues el apóstol San Pablo escribió que hay que orar constantemente, pero este combate de la oración es el combate del amor. Y este amor abre nuestros corazones a tres evidencias de fe. La primera, que orar es siempre posible. Como decía San Juan Crisóstomo, es posible incluso en el mercado o en un paseo solitario, hacer una frecuente y fervorosa oración. Sentados en vuestra tienda, comprando o vendiendo o incluso haciendo la cocina. La segunda evidencia de fe. Orar es una necesidad vital. Recordemos las palabras contundentes de San Alfonso María de Ligorio. Quien ora, se salva ciertamente. Quien no ora, se condena ciertamente. Y la tercera evidencia es esta. Que oración y vida cristiana son inseparables. Por eso escribió San José María. Sin oración, qué difícil es acompañarle. Y también, santo sin oración, no creo en esa santidad. Para terminar esta catequesis recordamos lo que nos enseña el compendio del catecismo. Se llama oración de la hora de Jesús a la oración sacerdotal de Cristo en la última cena. Jesús, sumo sacerdote de la nueva alianza, dirige su oración al Padre cuando llega la hora de su paso a Dios, la hora de su sacrificio. Esa oración sacerdotal de Jesús inspira las grandes peticiones del Padre nuestro que veremos en otra catequesis.